En un reciente informe presentado por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, señaló que existe un panorama preocupante en el Congreso de la República, porque solo en lo que va a recorrido del año se han registrado nueve denuncias por acoso sexual y laboral. La congresista ha compartido información que apunta hacia la posibilidad de una red de abuso sexual dirigida por una única persona. Estamos hablando en este caso de nueve personas, siete mujeres, dos hombres, entre 21 y 28 años, es decir, personas jóvenes que denunciaron casos de violencia sexual, de acoso y de abuso, que recibieron atención psicosocial, atención jurídica por parte del equipo especializado. La vinculación de esas personas en el Congreso de la República son generalmente contratistas, personal tercerizado, integrantes de UTL, personas de servicios generales. En este caso, por supuesto, estaríamos hablando de un secretario de una comisión. La congresista manifestó que el informe lo presentó por una serie de incidentes que actualmente están siendo investigados y que además han comprometido a por lo menos a tres funcionarios que están señalados por su conexión con los casos y por lo tanto han sido retirados de sus cargos como consecuencias de las investigaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!